Te pregunto dónde está tu cabecita porque ya sé Discúlpame Es que no puedo dejar de pensar en que doblito Va a pasar la noche en el hospital sin mí No te preocupes, no estás solo Además, tú ya hiciste lo que pudiste y yo también Y está con los doctores Y también está con Dios Tenemos que confiar, todo va a estar bien A veces te veo y... Y no puedo dividir a los dos hombres que conocí Al novio de Eduardo García Y al hombre que acaba de salvarle la vida a mi hijo Soy el mismo Soy uno solo Yo me muero por tu hijo Y sería capaz de cualquier cosa por él Aunque me cueste reconocerlo Serías un buen papá Y Eduardo se merece a alguien que él quiera como has demostrado hacerlo tú Eso quiere decir que aceptas mi oferta de ser el padre adoptivo de Dordito Eso quiere decir que quiero que estés en la vida de Dordito Que verdad Pero esa diamante amor Es raro y es de los dos A veces lastima Pero cuando se ama No hay vida que lo haga morir Quiero llevarme a manjar Que es un tren de Dios Ojalá Lo que menuo Que es un tren Ojalá Que es un tren Quiero la dem Ganja